Y hoy en The Mochila con Tony llegamos a la placita de Santurce en Puerto Rico. Aquí llegué, aterricé, con la mochila muchas historias a contar, eh. ¡Qué bien! De norte a sur, desde oeste, paso a paso voy con mi gente. Latino soy, soy del Caribe. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Latino soy, soy del Caribe. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Son cinco días llenos de emoción, de mochila con Tony es una tradición. De lunes a viernes no hay nada mejor, es primer impacto por univisión. Latino soy, soy del Caribe. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Latino soy, soy del Caribe. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Mi rito en guerra es, con mi gente vive. Gracias por ver el video.